Amigos, para destacar, el monstruo del acordeón Julián Rojas interpretó la canción Lucedo Espiritual de Diomedes Díaz y Juancho Royce, en esa versión, y aclaró que muchachos, ojo con los bajos, que había que tocar los bajos y los pitos a la vez, tal y como lo hace él, que monstruo Julián, siempre demostrando que también los bajos son importantes, miremos el video y aprendamos. Amigos, cumpleaños, papá. ¡Gracias! ¡Gracias!